vamos entonces oye he aprendido muchas cosas yo sé que los profes que hacen clase pero ahora deberíamos profesora Gajardo Sara Motivar me gustaría que nos hicieran en clase gente que hace video que hace televisión ¿cierto? porque esto es como un canal de televisión aquí yo mira tengo un teleprompter que se ha hecho con pura copia de revista y la estoy pegando aquí delante mío no se va a ir acordando bienvenido me falta claro me falta la muela y toda la onda para que alguien me vaya soplando y hacer un guión es verdad ¿sabes tú que el esquema de una clase ¿cómo estáis Luis? el esquema el esquema de una clase tiene que ser como una película yo oye hasta se baña uno el cachado se baña yo estoy tan perfumado falta la persona que te venga a hacer aquí entre mí bienvenido para tú y el video uno aquí ahora sobre todo ya salió el solcito y rico pero hace calor oye el tema de hoy día es eminertamente fantástico quise hablar del neoplasticismo de Pierre Mondrian y su ligación con el mosaico porque tiene una fuerte unión visual al mosaico y ya lo vamos a ir descubriendo y de alguna manera el concepto de Mondrian que es uno de los pintores mira Mondrian hoy día no sé si ustedes están de acuerdo conmigo es uno de los pintores por su obra por su obra sobre todo la obra neoplástica más popular en el mundo es decir todo el mundo a lo mejor te puede conocer de oído a Picasso pero no todos pueden recordar ciertas obras excepto Guernica excepto la Armazel de Aviñón que son las que más populares y así también pasa con otro artista como Salvador Dalí los relojes colgando que hay gente oh sí ese caballero que pinta cosas muy raras como pero cuando quizás el nombre no tanto pero cuando te muestran una obra geométrica de Pierre Mondrian tú inmediatamente se te abren los ojos y pero sí porque lo has visto porque lo has dibujado porque porque lo has visto en la calle nosotros bueno yo en este caso y me atrevería a decir que los Luis Maldonado somos los más viejos de este grupo por lo tanto recordamos y los demás a lo mejor está chiquitito alguno de ustedes el famoso videoclub Errors el anterior al Bolo Baster ¿por qué lo digo? porque fue el primer videoclub que llegó a Chile en la época de los 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 uno iba a a arrendar películas y ¿por qué lo digo? porque el interior siendo una multinacional estaba diseñado en función de la obra de Pierre Mondrian con estos rectángulos de colores primarios y líneas negras que se yo entonces siempre como que estaba presente y uno por eso se le llama que es el artista por su obra el más popular más reconocido no lo reconoce un tanto por el nombre pero cuando uno le dice aquí tengo una anécdota yo que quería contarle incluso algunos alumnos lo han pasado conmigo esto lo ha aplicado preferentemente lo aplicaban en la educación escolar con los niños de colegio pero también lo hice y lo sigo haciendo con los universitarios sobre todo cuando me di cuenta que no captan porque para qué estamos con cosas el tema de la educación artística visual o plástica no la tenemos muy profundizada vamos 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 a poner el mundo de las críticas cierto voy a ponerme como la red para qué estamos con cosas en un mundo donde tenemos dos horas a la semana en algunos cursos y en esa medida que no tenemos ni siquiera una de artes difícilmente vamos a tener una cultura artística entonces aprovechando un poco de la ignorancia de mis alumnos esto va a salir yo creo que habrá mi educación y me va a dar mi licencia yo empiezo a jugar con ellos entonces qué es lo que les digo empiezo a hablar ustedes conocen al pintor pero pero los confundo porque le digo yo sé que no los conocen le digo por ejemplo hago la inflexión de la voz digo ustedes conocen a Pablo Picasso y yo digo ¿de qué de qué me dice es Pablo Picasso y me dice Italia y lo jodo Picasso no español y no antes lo mismo pasa con el Joan miró ¿de dónde Joan miró? Joan miró y le pongo con el sonido cultural y me dice Francia Francia están aquí y no conocen dónde de España lo que pasa es que la confusión del Juan en catalán en Joan en francés es Joan que el nombre Juan es uno de los más reconocidos en diferentes idiomas lo mismo pasó con Pierre Mondrian yo les digo a ustedes que Pierre Mondrian ¿de qué países? el que sabe sabe y el que no sabe puede chapullar inglés ¿ah? inglés 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 mira pero escuchen la Pierre Mondrian suena suena francés suena francés entonces vamos no es francés no es francés Javier Enrique Susana Maitel profesor Luis ¿quién se estrena chapullar? no el silencio es neerlandés don Pierre Mondrian nació en los Países Bajos tenía el tapunte la lengua el neerlandés claro este señor de ahí está la cuna de lo que nosotros hoy día vamos a conocer y como todo concepto artístico no tiene sentido si no hay una atmósfera les voy a mostrar las producciones Faundes y Faundes y compañía hicimos un video como el del otro día muy bonito ahí con la ayuda de un experto ahí que se llama Andrés Andrés Faundes que es mi hijo hicimos un video muy entretenido con las imágenes para que ustedes conozcan el contexto donde está don Pierre Mondrian y para eso hicimos un resumen muy entretenido desde desde una época del naturalismo para adelante rapidito y cómo se va llegando a estos lenguajes modernos del siglo final del siglo 19 y todo el siglo 20 que el día están en boga porque hasta el momento aparte de la de las instalaciones que se hace mucho en el arte plástico no hay mucha nada nueva no hay muy pocas cosas nuevas que se han hecho en el siglo final del siglo 20 principio siglo así que les voy a compartir este video para que veamos cómo de qué estoy hablando me permiten me vengo al ahí lo vamos a tener me lo dejaron en un ahora con este asunto de cambiar el cambiar en todo todo el concepto del zoom lo tenía todo que le quito yo que soy más redondo que una lluvia con respecto al tema de la la tecnología lo tengo todo bien apuntado punto uno paso dos paso tres ahí la susana sabe perfectamente los controles que me no me deja compartir qué le dices tú inténtalo de nuevo con audio claro si no puedes puedes mandárselo a la martita a lo mejor como ella está ahí se lo mandas por el chat se lo mandas por el chat y ella lo abre sí también o por el correo o por el correo yo estoy atenta profesor ya voy a hacerlo así esto se lo voy a mandar martita lo voy a mandar inmediatamente ahí dónde está la martita si la tenía la martita perdón perdón chiquillos pero hace la co anfitriona si si está con anfitriona por eso se la va a mandar es que problema la marta entonces lo acabo de mandar a tu whatsapp perfecto perfecto yo lo comparto llegó ya estamos casi ok porque tú serás ya profesor póngole play desde la segunda mitad del siglo XIX ya voy ya desde la segunda mitad del siglo XIX hasta la mitad del siglo XX se produjeron profundos cambios en las expresiones de los artistas del mundo quizás el periodo más activo de la historia del arte en contraposición al romanticismo en el último tercio del siglo XIX nace en Francia el naturalismo movimiento literario fundado por el escritor Emile Solá sus principios se extendieron rápidamente al arte plástico en especial a la pintura no más estilización no más visiones e imágenes de una aristocracia ciega los desposeídos la pobreza y la explotación pasaron a ser los temas centrales de los pintores y escultores naturalistas del latín naturalis que es la representación de objetos y ambientes realistas en un estado natural con el naturalismo el realismo romántico llegaba a su fin a poco andar en el año 1874 en Francia Claude Monnet junto a otros artistas sacaron los atriles del taller y comenzaron a pintar los efectos de la luz sobre las cosas en especial en paisajes las imágenes sin definición clara buscaron plasmar el cambio que la luz en diferentes horas del día afectaba a los ambientes Claude Monnet pintaba un mismo lugar en diferentes horarios cada pintura era única al final del siglo XIX Europa experimentó los cambios más profundos de los últimos 500 años las consecuencias de la revolución industrial del siglo XVIII se manifestaron intensamente ciencia tecnología y la producción económica fueron la base de la nueva estructura de la civilización mientras Europa se desplazaba inevitablemente hacia la primera guerra mundial los artistas alemanes comenzaron a pintar emociones y sentimientos dejan atrás la realidad visual y la cambian por la visión interior del artista nace el expresionismo el expresionismo alemán coincidió con el fobismo francés colores violentos expresiones grotescas deformaciones de la realidad en fin Eduard Munch Kandinsky Klee Chagall Modigliani y muchos otros liberaron las artes entre todos ellos Vasily Kandinsky sería el artista más influyente de Europa y de las futuras generaciones influenciado por las pinturas de Monet a los 30 años dejó la abogacía y la docencia en Rusia para iniciarse en Francia en la pintura impresionista el materialismo invade toda la sociedad y Kandinsky comienza un camino hacia la liberación poco a poco y con acelerado ritmo comienza abandonar toda la realidad objetiva así en Alemania en 1904 nace el abstraccionismo de Kandinsky para Kandinsky la representación del objeto es secundario incluso perjudicial decía la belleza del arte reside en la riqueza cromática y en la simplificación de las formas la abstracción se expandió rápidamente por Europa Asia y América así bajo la influencia del arte abstracto de Kandinsky en los Países Bajos comenzó uno de los movimientos artísticos más importantes del siglo XX en 1917 Theo van Desburg pintor arquitecto y escritor neerlandés funda en su país la revista Stig publicada en cuatro idiomas buscan promover una nueva escuela del diseño en las artes y en la arquitectura junto a otros pintores diseñadores y arquitectos presentaron un mundo rectilíneo Stig se convierte en la nueva conciencia estética del grupo siendo uno de los artistas más importantes Piet Mondrian la revista siempre planteó los componentes básicos en sus publicaciones líneas planos y cubos siempre verticales y horizontales con colores planos a los pocos años Theo van Desburg comenzó a utilizar esquemas diagonales de sus pinturas esto no fue aceptado por Pierre Mondrian quien se retiró de la revista Mondrian junto a otros artistas arquitectos y diseñadores decide afianzar las ideas de Stig y funda el movimiento neoplasticismo en sus primeros años en sus primeros años Mondrian se centró en el academicismo y en la tradición paisajística holandesa luego atraído por las pinturas de Breit y Picasso viaja a París en donde comienza su periodo impresionista desde 1908 hace un cambio hacia el post impresionismo uso de colores vivos y representación subjetiva de la realidad desde los molinos al sol Mondrian deja definitivamente el realismo por esta serie de pinturas lo consideraron loco en la nueva visión del mundo y en todas sus obras Mondrian se expresaría solo mediante planos de colores primarios más blanco y negro con el apoyo de líneas rectas muchos lo llamaron respectivamente el pintor de los cuadraditos pero sus obras tenían un sentido de abstracción geométrica de un equilibrio cromático perfecto sus técnicas el óleo y el acrílico sobre tela y madera en 1941 escapando de la segunda guerra mundial viaja a Nueva York la agitada vida neoyorquina le fascinó y su pintura comienza un cambio significativo nuevos colores en sus obras en especial el amarillo y los ocres y otros como celeste gris y araranjado desde joven Mondrian amó el jazz en especial el tradicional siempre pintaba escuchando esa música e incluso bailaba entre pinceladas en esta nueva etapa cambió su visión de verticales y horizontales formatos y líneas diagonales conformaron sus nuevas propuestas estaba enamorado de la ciudad de sus calles de sus edificios y de sus ruidos Broadway Boogie Boogie 1943 la obra más importante de su etapa neoyorquina Boogie Boogie un ritmo al estilo del blues sincopado y de libre improvisación inspiró este óleo la ciudad y sus luces sus autos un verdadero Mapanoli de Manhattan hoy en el MoMA de Nueva York La obra de Pierre Mondrian es la más recreada y representada de toda la historia del arte es considerado el artista con las obras de mayor reconocimiento popular ha sido hasta el día de hoy la inspiración en la arquitectura en la moda el diseño industrial y el diseño de interiores de muchas escuelas en el mosaico la presencia del neoplasticismo de Mondrian ha sido permanente en especial por la facilidad de su geometrismo y su similitud con la técnica musivaria del opus tecelatum interesante es un análisis final de la obra de Pierre Mondrian cuando se dice que en sus cuadros usa el fondo blanco para el mosaico el fondo es negro excelente ¿qué les pareció? cuando uno ve la obra como la que tiene la profesora atrás los analistas dicen que exacto que el fondo usa el fondo blanco de verdad de la pintura pero los que hemos hecho mosaico sabemos que ahí lo que vemos es un fondo negro porque para nosotros la línea ¿cierto? la línea son los fondos los que hemos hecho el trabajo sabemos que así se considera pero Mondrian no se va a enojar Mondrian está feliz que nosotros utilicemos este concepto sobre todo cuando dice ahí que su obra tiene el formato o el diseño de lo que es el opus tecelatum esto de los cuadritos pegados en orden ¿cierto? con las tecelas algo que puedo aportar antes de que alguien me quiera hacer alguna pregunta interesante saber por ejemplo que Pierre Mondrian era un hombre muy considera muy extraño sobre todo en el día de hoy algunos escritores que han analizado su obra y su vida lo ponen en un concepto como si fuera creo que podría haber sido Asperger era un hombre muy muy formal siempre él pintaba de corbata él se ponía un overón pero él pintaba de corbata era muy formal incluso a veces pintaba terneado con zapatos como le gustaba el jazz andaba siempre vestido con estos zapatos con esa no sé cómo se le llama esa cubierta blanca que tienen en la época de los gángsters le gustaba mucho vestir así le llamaba mucha atención a las personas en los Países Bajos o en Unanda cuando él se desenvolvía que él caminaba por ejemplo y doblaba la esquina en forma recta llegaba a la esquina hacía un corte y sí era una característica de él ¿cierto? así era Pierre Mondrian con una formación de la familia muy religiosa muy muy apegada a los reglamentos de la iglesia me parece que era ortodoxa la formación de él pero en estricto rigor era muy fundamentalista la familia y él por ejemplo nunca se negó siempre se negó a pintar desnudos y a mujeres los tenía prohibido por ¿cómo se llama? por por la religión y la formación que él tenía de su familia cuando se traslaba a Nueva York él él se trasladó principalmente por ir a buscar un nuevo mundo artístico pero también huyendo de la segunda guerra mundial los artistas no son las no son las primeras personas que se van a tomar un arma y a matar a otras personas generalmente tratan de esquivarlos son pacíficos somos pacíficos las personas que estamos en el arte y él llega a Nueva York pero como se dice en buen chileno con la espalda y el buche porque en realidad no vivió mucho de su pintura a un nivel que nosotros hubiésemos querido saber como lo hizo Picasso y Dalí que fueron millonarios con su arte así debería ser este hombre muy parecido a Vincent Van Gogh que tenía más o menos las mismas características mentales se va a Nueva York solo empieza a mostrar su obra pero en realidad le fue pésimo le fue pésimo él hace toda esta obra como el Broadway y todas todas esas obras que mostraron cuando incluye lo amarillo dentro de un ambiente bastante pobre a tal punto que su muerte es penosa él muere de pulmonía en su departamento solo y empobrecido esa obra la que hoy día está en el Museo de Arte en Nueva York en el MoMA él se la vendió a una colega pintora que casi apiadándose él se la compró en 600 dólares para poder vivir imagínese hoy día tiene una valuda incalculable su obra Broadway Buggy Buggy claro claramente después de muerto tiene un valor por el hecho de que la matriz se murió entonces ese es el porqué tiene tanto 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 valor ahora alguien muerto y el jazz el jazz tiene mucho que ver con lo que está detrás de la pintura del rostro de nuestra profesora y sobre todo porque él le fascinaba el jazz como a mí de trenza que yo no pinto que la podría pintar ser todo Luis podríamos ser rico ahí compartir tanta tanta cosa y en base a eso yo les quiero compartir ahora voy a tener que hacer lo mismo con la profesora le quiero compartir un video maravilloso de lo que es el concepto del jazz en la vida y en la obra Pierre Mondrian me dan un segundito y se lo manda la profesora al tirito vamos a ir a ver dónde está profe te voy a mandar el link ya mira mira bien me 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 Gracias. De nuevo, está saliendo otro, dame un segundito. Yo me voy a qurillar en contra de Plaza Reuna por haberme hecho esto, pero bueno, lo vamos a hacer el lunes. No se preocupe, profesora, a todos nos pasa lo mismo. Se lo voy a mandar al Tribunal Constitucional. Oye, pero está bueno el video igual. Está buenísimo. Oye, sí. Está precioso, estoy encantada. Profe Marta, te mandé dos lunes, ¿ya? Ok, es que este está lindísimo, voy a dejarlo en pausa. El primero, mandé por el tiro, ¿cierto? Broadway Boogie Boogie. Donde está, dice Jason Moran, ¿no? Dice Broadway Boogie Boogie. Exacto. Oye, se equivocó la profe Marta. ¿Se equivocó la profe Marta? Eso no pasa, Magonao. No. Eso es bromita para que te paga todo, ¿ya? Mira, por favor, ponlo y disfruten, ahí está nuestro pie en Mondrian. Perfecto, voy a agrandar. Oye, hay otro, espérate, espérate un poquito. El anterior, ¿hay otro? Redúcelo, a ver. Tú me dices. ¿Dónde está el hombre ahí con la boina? Este. Ese primero. Ese. Ok. Está en inglés, pero lo van a entender. ¿Está? Lo voy a agrandar nuevamente. ¿Se ve? Sí, pero ese no es, ¿no? Ese no es. Gideó. No, en... Dame un segundo. Ahí sí. Me devuelvo. Este. Ese es. Ese. MoMA. Ok. Y ustedes lo ven. Uno de los más grandes ponentes del piano en el jazz en Estados Unidos ahora. Jason Moran. Voy. Jason Moran, pianist and composer. The painting Broadway Boogie Woogie by Pete Mondrian. ¿De dónde viene el Boogie Woogie? El Boogie Woogie es tradicionalmente un blues. El Boogie Woogie. That's just it. I think the coolest thing about a Boogie Woogie is what the left hand does. That's the boogie part. The woogie part is the right hand and how it solos. What seems to be the left hand is all of the smaller squares that are, you know, just continuing to wipe across the painting from left to right. The right hand is the larger pieces. It's a conversation The left hand and the right hand It's a conversation between How do you perforate the white space That's a C The two blues are C And then those two up there I mean this is a score I feel like paintings like this And music that it documents Also is a trail for me to realize How there's a way out All the good artists Have shown us ways out Or ways forward I'll say You can't manage work like this It's a 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 el que enviaste por claro eso es un resumen muy loco pero está muy bueno ese bueno yo creo que ya no va a estar imagínense Pierre Mondrian, ¿qué es lo que hizo con ese tema? y el lo que interpretó bueno, es un acercamiento a lo que él quiso hacer ahí está, ese es ok es maravilloso rockin' boogie boogie el blues rockin' boogie boogie ¡Gracias! 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 ¡Farivéis! ¿Alguien está bailando el Hogarrol con él? ¡Gracias! 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 Y cuando toma, bueno, posteriormente a su muerte, toma este repunte del pintor de los cuadraditos. Bueno, yo en mis clases, cuando llego a esta parte, sobre todo en confinar, en pandemia, le muestro este tipo de videos y los alumnos los llevo a hacer mosaicos con la obra de Piedma Andréa, en forma libre, ¿cierto? Bueno, principalmente le hago una primera etapa de los colores primarios de Piedma Andréa, porque antes de irse a Nueva York, él trabajaba con el rojo, azul, ¿cierto? Y el amarillo, y apoyado por el negro y el blanco, para hacer, digamos, el tema de su primera etapa. Ahora, importante es algo que salía en el video, que Piedma Andréa tiene una característica que es muy difícil de lograr, sobre todo los pintores generalmente lo dicen, que es el equilibrio cromático. Es decir, tú puedes hacer muchas cosas geométricas, pero cuando tú aplicas el color para que una obra esté equilibrada, no solamente, nosotros estamos acostumbrados a las formas, ¿cierto? Nosotros ponemos dos cosas aquí, dos cosas acá, una cosa simétrica, ¿cierto? Porque estamos enseñados con el equilibrio. Pensemos, todo es equilibrio para nosotros, el hecho de pararnos en dos pies, que se yo, toda nuestra vida está equilibrada, es muy simétrica. Por lo tanto, salirse de esa asimetría es muy complicado. Pero hay otro elemento que uno va aprendiendo sobre el color en arte, la música también lo tiene, profundamente estamos muy ligados en ese sentido, de lo que es asimétrico. ¿Cómo logramos la asimetría? Bueno, el tema del neoblasticismo y casi todo, pero la obra de Kandinsky también lo tiene, de que de alguna manera, ¿cómo equilibrio yo con colores? Porque los colores tienen peso, ¿cierto? Tienen un peso que no es físico. Es de luz. Quizás lo entendieron los impresionistas en algún momento determinado, ¿cierto? De que la luz trae un peso cromático visual importante. Por ejemplo, creo que, no sé si alguna vez yo le hice... Si yo le pongo a ustedes, por ejemplo, imaginariamente, un cuadrado de 20 por 20 centímetros rojo, y un cuadrado de 20 por 20 centímetros amarillo. Vamos a ir a los colores mundiales. Los dos del mismo tamaño, uno rojo y uno amarillo. ¿Cuál de los dos pesa más? El rojo. Pesan igual. ¿Hay Lins? Espera. ¿Estás por ahí Lins feliz? Sí. ¿Qué color pesa más para ti? ¿El cuadrado azul o el cuadrado rojo? Los dos del mismo tamaño. Pues el amarillo. Amarillo y rojo. El rojo. Amarillo. ¿Qué es el amarillo? ¿Ya? ¿Alguno tiene otro concepto? ¿O una cosa? ¿Opina? ¿Apoya? ¿La Javiera Sánchez? ¿Qué dice? Sigrid Soto. Luna. Yo creo que el rojo pesa más. El rojo pesa más. ¿Martita? Me gusta el rojo. Nada que ver la respuesta. La respuesta correcta. Y se haga la pregunta todo. Porque no hay cosa, no puedo negarlo, no hay cosa de mayor goce que cuando uno ve la ignorancia en el otro. Porque hay unos que se ingrandece. Yo siempre le digo a los alumnos, yo siempre traigo preguntas que yo sé que ustedes me van a dar a responder. ¿Para quebrar? No, para quebrar. No, no se le pega. Es feco. La respuesta correcta es depende. ¿De qué lo acompaño? ¿De qué depende? Depende, buena. Depende. Según cómo se mide. Todo depende. Depende de la luz. Dos cuadrados. El mismo tamaño. Uno amarillo y otro rojo. ¿De qué depende? Depende. Todo depende. Es cara de palo. De la mirada y la ubicación. ¿Dónde esté? Profesor Maldonado es bien bueno para el chamuyo. Profesor Maldonado, muy bien. Profesor Maldonado, no. ¿No? Es muy simple. Y yo sé que lo tienen aquí, pero no lo encuentran. Depende del fondo. Si estar en un fondo blanco, ¿cuál pesa más? El rojo. Y si estar en un fondo negro, ¿cuál pesa más? El amarillo. Amarillo. Depende del fondo. Los colores tienen en sí mismos... Ustedes lo que hicieron fue muy interesante, porque lo que hicieron le dieron un valor que es el concepto psicológico que nosotros relacionamos con los colores. Porque el rojo, ¿con qué se compara el rojo? Inmediatamente, cuando uno dice rojo, ¿qué se imagina uno? Energía, fuego. Fuego, energía, pasión, sangre. Es fuerte el rojo. Está dentro de nosotros, incluso forma parte de la vida nuestra, el rojo, la sangre. Pero también se le asigna la pasión. No es lo mismo regalarle una flor roja que una flor blanca. ¿Cierto? En la flor roja ese hombre lleva cochinada por medio. Cuidado con esos hombres, porque está regalando pasión. Le asignamos colores. El amarillo, ¿qué es lo que es el amarillo? Es polátil. Es liviano, una cosa etérea. Creativo. Exacto. Se lo asignamos también como un valor de la guagua, de los niños. Ellos están como livianitos, hermosos. ¿Cierto? Esa es la diferencia. Pero en realidad, cuando se le aplica al arte, uno tiene que ir fijando muchas cosas, como elementos como el que le hablo yo, que es el fondo. Entonces, ¿qué hace Mondrian? ¿Qué hace Kandinsky? Si va a trabajar sobre un fondo blanco, aunque sea con un borde negro, un cuadrado rojo y un cuadrado amarillo, entendiendo Mondrian que el cuadrado amarillo pesa menos sobre el fondo blanco, que lo que hace, lo baja en volumen, en el rojo, y agranda el amarillo, inmediatamente se produce un equilibrio. ¿Me entienden cómo va? Un concepto básico del equilibrio del color, es lo que estoy diciendo, pero es más o menos eso. O sea, se va equilibrando en tamaños, o va cambiando el fondo, va a poder hacer un poco la transferencia. Y el negro, aquí la línea negra, juega un papel muy importante, porque es el que hace el nexo para que se pueda producir este equilibrio. Porque si yo hago un rectángulo amarillo sobre el fondo blanco, aunque sea grande, y un cuadrado chico rojo, sin nada, igual va a pesar el rojo. Pero si le pongo alrededor una línea negra, como lo que hace Mondrian, ¡Ah! El amarillo, inmediatamente, porque el negro fue el que le dio el peso. Entonces con eso va jugando bien Mondrian. Es un juego intelectual, a pesar de que los artistas lo traen como inmerso, es como el creador musical, es como el Mozart, que no la piensa mucho, en cambio los artistas tácticos son lo mismo, aplican el equilibrio igual. Entonces, dentro de esa lógica, también cabe explicar un ejemplo con respecto al tema del color, que tiene que ver con las posiciones de las cosas. No del color, sino que cuando tú pones el factor de equilibrio psicológico, este es un equilibrio cromático, de color, lo que acaba de hablar, lo que hace bien Mondrian. Pero hay esto, equilibrio conceptual. Por ejemplo, si yo pongo en una imagen, arriba de un plinto, de un piso, pongo un bebé, un bebé en una canastita, un bebé hermoso, ¿cierto? Y está en el extremo donde yo tengo mi mano, ahí está ubicado el bebé. Y en el otro extremo del cuadro, del encuadre, del formato, hay tres leones inmensos que están en posición de ataque a la guagua. Entonces, la pregunta es, ¿ese cuadro, en un extremo, con estos tres inmensos leones, y en el otro esquema una guagua en una canastita hermosa, casi moviendo las patitas, ¿está equilibrado el concepto sobre un fondo blanco? No importa, el fondo está en buen contraste. Pero el concepto del equilibrio formal, abstracto, ¿está equilibrado? No. No, ¿y esa Jessica por qué? No, porque lo que te provoca a la vista son cosas demasiado distintas. Lo que uno, al observar, y lo que, digamos, las pre-nociones de cada persona tienen que ver con la violencia de los leones, lo que puede pasar con esos leones, y la ternura y la vulnerabilidad de ese bebé. Entonces, ¿está cargado para el lado de los leones? O sea, lo siento, claro, sí, 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 está más cargado, más potente la imagen de los leones, más agresiva. ¿No te acuerdo? ¿Hay alguna persona que difiere? Puede depender del color, creo yo, del color que le pongas, porque si los leones están como en un negro ocre por ahí, y al niño tú le pones un amarillo destellante con dorado, no lo tocan, pues jamás van a llegar. Claro, o sea, hay un concepto dramático ahí. Claro. ¿Puede ser? Pero yo te estoy poniendo en el caso ideal de que hay un fondo que a los dos los dejan muy bien parados desde el punto de vista contraste. Lo que estoy hablando es la obra dramática, el concepto del drama de la obra. ¿Está bien equilibrado? Si yo lo dejo como en un cuadro, la Jessica dice que no, porque se carga para el lado de los leones, porque hay demasiado, hay muertes. Tú dices que depende de los colores, porque si le pongo un radiante, ahí se me equilibra. Buen punto. Claro, intervenir un poco, porque yo estoy haciendo un cuadro, y en este caso se lo estoy pasando a ustedes. Usted le estáis aplicando, tú le estás aplicando el color, porque la obra es tuya, y le ponen los colores que quieran. ¿Cierto? Pero la respuesta correcta es que está equilibrado. ¿Y por qué está equilibrado? Porque precisamente, Jessica, lo que tú acabas de explicar, pero tienes que ponerlo en el concepto del equilibrio. Es decir, estos tres leones reflejan la ferocidad, y tú sabes cuál va a ser la consecuencia. ¿Cierto? Que se van a, le van a hacer chupeta a la guagua. ¿Cierto? La van a destruir, la van a matar. Por lo tanto, ese factor dramático, de lo que le va a pasar a la guagua, es lo que tú equilibras en tu mente. Por eso la guagua tiene más importancia en ese momento que los tres leones. Porque ahí está la vida, está el ser humano, y el ser humano siempre va a fijarse en un ser humano cuando está en una obra o en una fotografía. Tú puedes fotografiar una montaña inmensa, maravillosa, pero si hay un escalador ahí, un chiquitito, ahí se va nuestra tensión. La tensión del hombre siempre se va donde está el ser humano, sea niño, sea mujer, sea hombre. Por lo tanto, tú desequilibras. Es muy fuerte la presencia humana en una obra pictórica o visual. Es muy fuerte. Es por eso que cuando en el cine se utiliza mucho este concepto, cuando no se pone la figura al medio. Generalmente las figuras están en un sector para que se equilibre la imagen. Nunca dejan al ser humano al medio, en el encuadre. ¿Se han fijado? Porque es muy fuerte el desequilibrio. Aquí, por ejemplo, es demasiado formal. Pero si tú quieres dejar, aquí debería ser. Ahí, esa fotografía, si ustedes me sacan una foto en este momento, está perfecto. Voy a poner acá. Y bueno, y de lado también. Y dentro del ser humano, los ojos son el centro de atención. Los ojos. En el caso de la obra de Pierre Mondrian, que es una obra absolutamente abstracta, no tiene esas garantías que nosotros contamos. No hay una flor, no hay un ser humano, no hay un cochecito, no hay un objeto que tú puedas definir. Si tú le pones a la obra de Pierre Mondrian, cualquier objeto conocido, en cualquier parte, para allá se va a ir nuestra atención, por lo tanto el equilibrio se va a sentar desde ahí. Pero Pierre Mondrian no tiene nada. Entonces juega con los colores, el peso cromático. ¿Ya? ¿Alguna preguntación? ¿Es mucho pecado que alguien cuelgue una obra de Mondrian al revés? O sea, ¿tú dices distorsionar la posición del encuadre? No, yo digo no saber si es así, si es así, si es así. No es tanto pecado, finalmente. No, 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 para nada. En realidad, qué buena pregunta, porque es como el centro del concepto del arte abstracto moderno, digamos. ¿Cuál es la diferencia? Una obra naturalista, como las que mostraba el video, o una obra de la época romántica, romanticismo, donde son prácticamente fotografías, tú no las puedes modificar. O sea, tú lo das vuelta y ¿qué te pasó? Estás modificando las fotografías. Porque es realista. Sin embargo, el arte abstracto tiene esa posibilidad. Yo una vez estuve con el Sammy Benmayor, no sé si se ubica en el artista chileno, Sammy Benmayor, es un artista, bueno, los artistas chilenos son muy poco conocidos, porque no tenemos, ¿para qué vamos a estar quejándonos de nuevo? Pero Sammy Benmayor es un artista abstracto, ahí dice Luis Maldonado, que está lento, ¿entendió? Que es del arte abstracto chileno. Es un hombre vigente, un hombre hoy día de unos 55, 60 años, por lo tanto, es joven. Y todavía sus pinturas no valen mucho, porque no vamos a ver esto, así que vive de eso. Y Sammy Benmayor, una vez, llevé a unos alumnos a conocer, él tenía una exposición y iba a estar ahí la inauguración. Y Sammy Benmayor es súper loco, porque todos los artistas, y también abstractos, estaba para tabelar, sigan dando por todas las exposiciones, y de repente empieza a hablar con la gente, se subía arriba de un escritorio. Entonces había un pueblo grande y llamó a los niños, a los jóvenes que estaban conmigo. Entonces, uno le pregunta, ¿qué quiso decir ahí? Que sabía que se hubiera algo largo en los cuadros. Entonces, él le dice, ¿qué ves tú ahí? Entonces el niño le dice, yo veo una mujer embarazada. Eso era. Eso él le dijo a él. Perfecto, bien, bien. Entonces, ah, qué bueno. Entonces le pregunta a otro, que estaba con cara larga, entonces le dice, ¿y tú qué ves? No, no, yo me equivoqué porque no vi eso. Entonces le pregunta, ¿qué viste tú? No, yo vi un paisaje loco, dijo algo del espacio. Dijo, ¡eso es! Dijo él. Entonces lo dejó confundido a los cabros. ¿Cómo es? ¿Una mujer embarazada o un paisaje? No, le dijo, la obra es tuya, el arte abstracto es tuya, así que la partida puede poner la obra abstracta en la posición que quiera, la puede interpretar como quiera, porque desde el expresionismo para adelante, los artistas, por eso que en alguna parte en el texto decía que liberaron las artes, que liberaron del realismo, ¿cierto? Y ya ahora la expresión interna del artista es la que pone. Pero cuando el artista crea una obra, el artista abstracto, la expone ya no es de él. La gente la va a ver, ellos le van a dar la intención y también le van a dar la interpretación. Tú ves, si estás enamorada, Sigrid, Cata, si están enamorados y el amor es correspondido, los colores son maravillosos, ¿cierto? Y tú vas a pintar y el profesor te va a hacer pintar y tú vas a usar los colores cálidos, ¿cierto? A lo mejor en ambientes luminosos, vas a andar volando. Pero si la misma, la Cata y la Sigrid fueron, las patearon el día anterior, están muy mal y la hacen, si es que pintan, si es que pintan, van a pintar, ¿qué colores creen ustedes? Los colores fríos. Oscuros. Oscuros, grises. Café, negro, gris. Eso en el fondo del expresionismo, lo que quiere hacer es que los artistas, ¡buah! saqué en el interior. Estaba hablando de la Primera Guerra Mundial, no es menor, estaba hablando de la Segunda Guerra Mundial, todos los conflictos a finales del siglo XIX, principio del siglo XX. Imagínense, los artistas, ¿qué vamos a hacer después, o los artistas, después del COVID? o ¿qué están pintando en este momento los artistas plásticos en el mundo? ¿Qué están filmando? Tienen que haber cambiado considerablemente su noción. Para terminar, porque yo le he dado muchos minutos a esto, sobre todo con esta cuestión del problema que tuve, les voy a mostrar, después de toda esta locura que yo hago en mis clases, hago trabajarlos los alumnos en mosaico. Yo les voy a mostrar una exposición chiquitita, una cosa, es un PPT que con los alumnos del mosaico confinados 2020-2021, no, 2020, primer y segundo semestre, y si ustedes me permiten, se los voy a transmitir a ustedes, ellos, antes de esto tengo que mandar a la profe, oye, a la profe, la tengo aquí, voy a tener que dar unas lucas por esto. No sé si lo puedes mandar por WhatsApp, si no, me lo mandas al correo. ¿Tú crees que el PPT no va por WhatsApp? No, nunca lo he mandado. Dime, ¿cuál es? Ahí está el correo. ¿A dónde está el correo? En el chat, para que lo copies. Marta.gajardo. Gracias. Oh, no lo veo. Ese, amigo, Que conmovedora la historia de Mondrian, me recuerda un poco lo incomprendido que fue Van Gogh, y si tenía esa característica de personalidad un tanto obsesiva o, digamos, del espectro autista, debe haber sido difícil para él, y claro, ellos tienden a funcionar distinto desde la psicología, claro, me llama la atención cómo doblaba la esquina, él en el fondo a lo mejor internamente funcionaba un poco con esos esquemas, y también me llamó mucho la atención, lo encontré hermoso, que él plasmara en una pintura la música, es como para que vieran, como para que admiraran la música en una pintura, como que eso fue lo que yo entendí, que quiso hacer con el jazz, lo encontré muy precioso. Gracias. Oye, fantástico lo de Mondrian, sí. Sí, lamentablemente se parece mucho a la historia de Van Gogh y de muchos, muchos como ellos, ¿no? Partida te llegó, parece. Cuando quieras nomás vemos una pequeña exposición de los alumnos de Haciendo Mosaico Neoplasticismo, de Mondrian. ¿Se abre? ¿Está desilenciada? Sí, sí, se abre, llegó, está, 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 está correcto. Aquí tengo, ahí va. Tíralo nomás, cuando quieras. Sí, voy. Voy. Sí, dale tú al ritmo, porque no está automatizado. Bueno, estas son imágenes de Mondrian. Ahí abrimos nosotros la exposición de los alumnos, de dos obras de Mondrian. Y en base a este trabajo, los alumnos lo insté y se realizaron sus propias obras, principalmente con goma eva, sobre cartulina de color. Recordando ahí, pensando, nuestro fondo es negro, y usaban la cartulina de color negro. Por ahí hay algunas alumnas que hicieron, fueron más usadas. ¿Se fijan? Lo interesante es que los alumnos, genial, el logro del equilibrio del color, que es muy difícil para una persona que no está acostumbrada a pintar. Imagínense, tenemos alumnos de ingeniería, de ciencias médicas, aquí la Janice se tiró diagonal, algo que a Pierre Mondrian le molestó, de su colega en la revista Stig, pero después lo hizo en Nueva York. Él se liberó. Los alumnos cortaban los rectángulos de los colores y los componían después a modo de puzzle, ¿no? de rompecabezas. Mira, aquí Sergio no ocupó otros colores. Mira el Víctor, se mandó el bui, bui. Cominario el Víctor Álvarez. Mira, la Gallu, tiene, usó colores y también rompió el esquema. Mira, fija que tenemos destructores de esquemas como ellos. Dije, yo voy a trabajar con colores más fríos. Se me salió un concepto de raza. Otra cosa muy difícil, Yulisa, trabajar con pequeños, con procesos pequeños de color, también muy complicado. Pero se fija como equilibra con el rectángulo bien grande, amarillo, y se contrapone con el rojo chiquitito acá y va logrando el equilibrio. Sí. Ahí está, ¿ves? ¿Ves qué se puede hacer? Bueno, no lo molesto más. Buenísimo. Sí, está lindo. Bueno, ojalá os haya gustado. Precioso, precioso el trabajo. Súper lindo, súper bonito. Bueno. Me la ha gustado y ahora tiene una visión y de qué pensar. Bien, Montrián, búsquelo y enabórense de él. Es un hombre encantador. Encantador. Y cuando pintaba, escuchando la música y bailaba, es verdad. Hay un video de él que está moviéndose al ritmo del jazz, pintando. Esto es lo que tiene ahí. Bueno, ese es mi aporte a ustedes. Espero que lo hayan pasado bonito. Y cuando quieran, cuando quieran. Muchas gracias por el video, Martita. Se te agradece. ¿Podemos, a ver si podemos mostrar las caritas para sacar una foto? Gracias, Martita. De nada, de nada. Pongamos caritas y pongamos reacciones. Caritas, caritas. ¿Puedo mostrarse para ponerla en mi baúl de los recuerdos? Hola, Cata. ¿Cómo estás? La Javiera Enríquez Sigrid. Hola, hola. Hola, hola a todos. Ahí está. Hola, profe Jaime. A la una. Pongamos caritas. A la una. A la dos. ¿Puedo ponerla así? ¿La Sigrid pueda? ¿La Maite y la Sigrid y Javiera Enríquez? ¿Se puede mostrar? Por ahí apareció la Javiera Enríquez. Qué bonito. La Sigrid, Maite. Ahí viene la Sigrid. Eso. Maite, ¿estás por ahí? ¿Puedes? La Ilin tiene una foto. Nos mató con eso. Sí, porque sale como... De verdad sale bien. Perdón, profe. Gracias por asistir. Salgo regia en esas fotos. No se compara como estoy ahora. Ah, ya. Perfecto. Entonces, corazones a la una. La Susi también saca, ¿verdad? A las dos. Y a las tres. Bien, qué lindo. Saqué dos, pero puedes sacar otra porque por si acaso. Saca tú nomás y me las mandas todas nomás, si no, sacamos otra. Oye, muchas gracias por la asistencia. Y gracias por haber puesto un nuevo link. Un beso a todos. Gracias. Que estén muy bien. Que les vaya bonito. Y los alumnos ya nos vemos. Que estén muy bien. Gracias. Chao. 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 Chao, chao, profe. Chao. Chao. Jessica, chao. Martita, te pasaste. Sí, voy a enviar el material con copia. Dejo de grabar. Chao. 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 Gracias.